Bienvenido a Maya, bienvenido hasta allí, bienvenido a cada uno de ustedes que estaré con un poco. Bienvenido a MacM glass, bienvenido hasta allí, bienvenido hasta allí. Bienvenido a Ciense, 뉴스 C. Por la gente estoy aquí, por la gente estoy aquí Yo me quiero que estoy aquí, y eso me hace bien en mí Y cuando yo estoy, me dejaré otra vez en mi idiota vez Estoy aquí Gracias